La herencia, la herencia y la herencia que nos dejó el Papa Francisco en su visita a México. Sería una pena que un viaje tan rico de contenido se perdiera por el vértigo al que estuvo necesariamente sujeto, en primer lugar para él, pero también para toda la audiencia mexicana que lo siguió paso a paso y que tal vez impactó más en un primer momento al sentimiento, al afecto, pero ahora es necesario, pasado ese momento de su visita, que actúe la inteligencia, que actúe la reflexión para meditar, para reflexionar sobre lo que nos dijo realmente. Lo que nos dijo en un primer momento, como les digo, afecta, impacta al sentimiento. Qué bonito, qué sonrisa, qué abrazo a esos niños, las palabras que dijo. Todo el escenario nos distraen de alguna manera de ir a lo esencial. Y no porque las demás cosas no sean esenciales, sino porque son el marco de aquello que el Papa realmente quiso hacer. Dejarnos un mensaje. Ahora bien, ese mensaje es el mensaje perenne de la Iglesia, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del que es el Alfa y la Omega, el que es de ayer, de hoy y de siempre. Por eso tenemos que ver qué nos ha dejado el Papa Francisco. Para algunos, todo va a pasar como una llamarada de petate. Para otros, seguirán criticando esta visita, fijándose únicamente en algunos aspectos que ellos consideran discutibles. Pero creo que para la mayoría tenemos el reto realmente de ver qué hacemos con sus mensajes. Porque fueron mensajes básicamente de cuaresma. Es decir, mensajes de invitación a la conversión. Mensajes que nos invitan a construir un México nuevo. Un México nuevo necesita un cambio de mentalidad en los mexicanos. Y básicamente lo que necesitamos es retomar nuestra fe cristiana. Porque ahí está la respuesta final, definitiva, radical, a todos los problemas que aquejan a nuestra patria actualmente. En el mensaje del Evangelio está la respuesta. En Jesucristo está la respuesta. Y el Papa, al venir a México, no intentó otra cosa más que traernos a Jesucristo y traernos su mensaje. Por eso, en este programa vamos a tratar de dilucidar un poco y de poner de relieve algunos aspectos de su mensaje. Estamos aquí con ustedes, el Padre César Araiza, que pertenece a la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis. Está su servidor, el Padre San Vázquez, que también pertenezco y presido a esta Comisión de Medios de Comunicación de la Diócesis. Estamos con mucho gusto aquí con ustedes, ayudándoles a reflexionar sobre este tema tan importante. Padre César, ¿qué te pareció en general la visita y qué podríamos esperar de ella ahora que el Papa se fue? Sí, mire, Padre, aunque el Papa, antes de llegar, mencionaba que no venía como un rey mago a traer soluciones a nuestro país, pero en todos sus mensajes, que él venía como peregrino, pero en todos sus mensajes nos dejó una riqueza muy, muy grande y pienso que eso es lo que tenemos que ir poco a poco digiriendo, porque fue un mensaje que aunque fueron mensajes cortos, pero fueron mensajes con mucha riqueza, que es donde debemos ir trabajando. A mí me tocó estar en Ciudad Juárez, me tocó cubrir el evento del encuentro con el mundo del trabajo y había mucha gente ansiosa por saber qué les iba a decir tanto a los empresarios como a la gente trabajadora que Juárez se caracteriza por mucha maquiladora y por mucha industria y muy buenos, muy buenos los mensajes que me tocó estar ahí escuchando y leyendo, porque a los que éramos de prensa, de ahí de prensa, se nos entregaban todos los mensajes antes de tiempo, las humilías antes de tiempo, claro, con la consigna de no publicarlas hasta que no los dijera Santo Padre, pero la verdad es que muy buenos, muy buenos mensajes y les digo que esto es para cada quien, son mensajes de cuaresma, mensajes de arrepentimiento, de conversión, pero son mensajes que tenemos que ir aplicando poco a poco en este tiempo y no dejarlos como algo olvidado o algo que nada más se dijo una vez y ya no se recuerda. Y desde luego quiero anotar que aunque eran mensajes ya escritos, obviamente porque tenía que decir algo muy pensado y muy bien reflexionado, sin embargo el Papa no se limitaba siempre a lo escrito, sino que con toda espontaneidad, según el momento, según la situación, se salía del texto y comentaba algo o hacían alguna alusión, pero desde luego la esencia, como dices, del mensaje está allí, está en esos textos con los cuales hoy nosotros podemos contar para leerlos, releerlos y reflexionarlos, ¿verdad? Así es, de hecho ahora cuando estábamos en el estar de prensa nos dábamos cuenta de eso que vivamos leyendo los mensajes y veíamos que él, pues como coloquialmente se dice de su cosecha, él sacaba otras ideas y teníamos que estar pues al pendiente ahí para poder tener toda la cobertura y todos los mensajes en nuestros medios de aquí de Chihuahua. Así es, y aunque sabemos que los mensajes que dicen los grandes líderes de este mundo, sean el aspecto civil o religioso, pues es todo un equipo el que está detrás redactándolos, pero sabemos muy bien por el análisis de los textos que la huella de Francisco está ahí presente. Ciertamente él no les dijo, haganme un mensaje sobre esto y ya él ahí lo lee por primera vez cuando lo presenta al público, sino que todos tienen su sabor, todos tienen su huella, sobre todo pensando, si uno conoce el pensamiento de Francisco y su actuación anterior, ve que ahí se refleja totalmente su personalidad. Así es, así es, las encíclicas, las exhortaciones que ha hecho, se ve la misma línea y pues sí lo notamos, lo notamos que él, que él estaba transmitiéndonos todo su mensaje y que él efectivamente los escribió, que a lo mejor pudo haber un cardenal ahí revisarlos o algo, pero en su gran mayoría yo siento que sí eran de él todos los mensajes. ¿Hay algún mensaje que te haya impactado especialmente o que tú hayas puesto una especial atención, tal vez porque estuviste ahí presente en ese momento, tal vez por el contenido mismo? ¿Qué nos dices? El que más así me tocó cubrir a mí como corresponsal de prensa de la arquidiócesis fue el del encuentro del trabajo en el bachilleres y la verdad que ese mensaje, primero dieron varios mensajes la gente, la gente que iba a dar su testimonio, gente trabajadora, familias, pero ya cuando les habló a su santidad, pues fueron mensajes de hablarles no solamente a los empresarios, porque pues yo vi que eran mucho más, era mucho más la gente de empresarios que trabajadores, yo noté, pero yo creo que ahí se dirigió a todo mundo. Entonces sí ahorita, sí me gustaría ahorita pues platicar un poquito, meterme más a los mensajes, porque sí es una riqueza, es una riqueza muy muy grande y todo giró en cuanto al diálogo y encuentro. El Papa hizo mucho énfasis que tenemos que tener diálogo y encuentro entre todas las personas, entre tanto los empresarios como los trabajadores, diálogo y encuentro. Bien, ha terminado esta cápsula informativa acerca de los mensajes del Papa, los invitamos a estar con nosotros para la siguiente cápsula que se va a poner todavía más interesante. ¡Gracias!